Bueno, pues tenemos invitados, ¿qué dice acá? Ah, bueno, que sí, que ya ya tienen el reporte ahí en comunicación social, el director de comunicación social ya me dio aquí, dice, paso reporte con mucho gusto, y checo el motivo, dice. Bueno, tenemos invitados aquí en el estudio, son miembros de AA, como son miembros de AA se debe respetar su anonimato, ni ver su cara, ni decir su nombre, ¿no? Bienvenidos, qué gusto que estén con nosotros, ¿cómo están? Buenas tardes, primero que nada, a la comunidad en general, a nuestra gratitud por el espacio que nos están otorgando. Con mucho gusto, con mucho gusto. Para informar brevemente sobre lo que es Alcohólicos Anónimos, y también dar a conocer un cambio de domicilio de un grupo que se llama Grupo Minero, precisamente. Ok. Dice que somos una agrupación de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse el alcoholismo. Que el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversia, no respalda ni se apoya a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial, pues, es mantenernos sobres y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Somos miembros de la agrupación de Alcohólicos Anónimos y pertenecemos a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, hace asociación civil. Y también somos integrantes de los servicios mundiales de Alcohólicos Anónimos. O sea, esto está diseminado por todo el mundo. Y Cananea, pues, actualmente nada más cuenta con tres grupos de Alcohólicos Anónimos. Ok. Desafortunadamente digo porque, pues, es una comunidad grande en la que deberíamos de estar en más lugares, en más sitios. Pero, pues, no vamos a culpar a la pandemia, pero en cierta medida tuvo algo que ver que, este, que por algún motivo, este, se enfriara la situación y nos redujéramos únicamente a tres grupos de autoayuda. Ok. Y, pues, gracias a este programa. Antes, antes de la pandemia había muchos. Había cinco. Siete. Siete. Llegó a haber siete. Ok. Se fueron reduciendo el número de grupos hasta que ahorita actualmente quedan nada más tres grupos. Ok. Y ahorita, ahorita van a mencionar la nueva ubicación, pero a mí me gustaría saber, ¿quién es un alcohólico? Buenas tardes, Yasmín, buenas tardes a la comunidad que nos está escuchando. Uh-huh. Este, primeramente, déjame decirte que el programa de Alcohólicos Anónimos nace en Estados Unidos un 10 de junio de 1935. Aquí en Cananea iniciamos un 6 de septiembre, 6 de agosto del mil novecientos setenta y ocho. Uh-huh. Entonces, pues, ahí hemos estado, el programa de Alcohólicos Anónimos, pero ahorita, pues, estamos con poquitos grupos. ¿Quién es un alcohólico? Es una pregunta que muy poquitos nos hacemos y que muy pocos sabemos el significado de esto. Uh-huh. Eh, un alcohólico es la persona esa que el alcohol le causa problemas en cualquier aspecto de su vida. Puede ser en lo familiar, puede ser en lo laboral, puede ser en cualquier aspecto. Entonces, existen tres tipos de bebedores. Uh-huh. Hay un bebedor que es social. El bebedor social es la persona esa que puede llegar, puede brindar en una fiesta, en una quinceañera, en una boda, pero no tiene ningún problema en dejar de lado la bebida. Uh-huh. El puede dejar en cualquier momento. El otro tipo de bebedor es un bebedor fuerte. Bebedor fuerte es la persona que puede tomar, pero sus juicios y sus actitudes no cambian. Bueno, él sigue igual. Y el otro tipo es el bebedor problema. Ok. El bebedor problema es ese que, pues que no mide consecuencias. Que cuando menos piensas, pues ya no saben ni dónde están. Entonces, esos son los tres tipos de bebedores que hay. Uh-huh. Ok. Cuando ya tienes un problema con la forma de beber, es cuando ya es, ¿cuándo es una enfermedad? Eh, la enfermedad fue diagnosticada por la Organización Mundial de la Salud, no por la agrupación. Ok. Eh, fue un grupo de médicos que se reúnen y llegan a la conclusión de que el alcoholismo es una enfermedad. Eh, dice nuestra literatura que el alcohol tan solo fue un síntoma de la verdadera enfermedad. ¿Y cuál es la enfermedad del alcoholismo? Es la enfermedad del alma, de las actitudes, de los daños a la familia involuntariamente, obviamente, por ignorancia. Porque, eh, hay mucho desconocimiento en muchas personas actualmente que el alcoholismo es una enfermedad. Normalmente lo catalogan o lo califican de diferente manera. Uh-huh. Dice, ¿cómo va a estar enfermo este si lo que pasa es que es un baquetón? O sea, lo manejan de esa manera. Sí. O lo que almente hablando. Pero en realidad, o sea, según los estudios realizados, es una enfermedad porque la persona cambia autonomía. Automáticamente de personalidad antes de hacer contacto con el alcohol, incluso. Ok. El solo hecho de saber que ya es viernes y que va a poder tener, sí, o sea, su euforia, o a veces se enoja con la familia para tener la justificación de poderse ir sin sentimiento de culpa, entre comillas. A ver, eh, para ver cuándo está enfermo uno es cuando tus actitudes se exaltan aún sin beber. Exactamente. Y cuando te conviertes en un problema para la familia. Ok. Cuando ya tu manera de beber. Y para el que bebe. Obviamente, la primera persona que se daña es la persona misma que ingiere el alcohol. Ok. La ingesta alcohólica daña al que lo ingiere primeramente que a la familia. Híjole, qué padre, qué padre el poder detectar, el poder saber en qué momento ya se convirtió en un problema y se detonó en una enfermedad, ¿no? Compañero. Efectivamente, eh, la enfermedad del alcoholismo ataca en tres partes. Ajá. Ataca en el físico. Ajá. En la mente y en el espíritu. En el físico porque, pues, nos hace que nos estemos doblando, que nos estemos cayendo, que estemos vomitando y todo eso. Ajá. En el espíritu porque no conseguimos ningún, ningún dios. Ajá. Porque creemos que nosotros somos, eh, los papas fritas, pues. Ajá. Entonces, eh, en la mente, pues, también. Ajá. Eh, sentimos, eh, mucho valor, sentimos que nosotros somos los que podemos hacer todo, ¿verdad? Ajá. Entonces, esos son algunos de los síntomas, sentimos mucha confianza, pues. Ajá. Tenemos pérdida de la memoria. Nosotros decimos que, que tenemos, eh, eh, lagunas, pues. Ajá. Lagunas mentales, pero. Ah, caray. Pues, sí, se nos olvida. ¿A poco? Sí. A ver, ¿cómo es este proceso de que se te olvida? Eh, pues. Oye, y porque uno dice, a este baquetón dice que no se acuerda lo que hizo anoche, hizo un desastre, o baquetona, ¿no? Ahí hicieron un desastre anoche, y al día siguiente resulta que no se acuerdan, no es que sea baquetónada, es que es una enfermedad. De hecho, la medicina le llaman palincestos, cuando hay esos periodos de olvido. Ajá. O que, o lagunas mentales, si es, son reales. ¿Son reales? Ajá. Mira, ok, ok. Híjole, eh, a ver, cuando, eh, una persona ya, eh, debe decir, este, sí, eh, ya se me detonó esto, es una enfermedad como cualquier otra, como la enfermedad del corazón, la enfermedad, este, no sé, un riñón, eh, como cualquier otra enfermedad. Eh, normalmente la familia es el detonante principal. Más que la propia enfermedad. ¿Por qué? Porque está tan cansada, tan enfadada la familia con su alcohólico, con su bebedor problema. Ajá. Que es cuando, a veces, tienen que recurrir a desalojarlo de la casa, incluso cuando hay malos tratos, golpes, etcétera, y a hablarle a la policía. Ok. O sea, o a entablar una demanda de divorcio, porque ya la familia o la esposa, principalmente, ya no soporta ni tolera más esa manera de vivir. Es cuando, en ocasiones, cuando el, el alcohólico toca su propio fondo de sufrimiento y dice, quiero conservar la familia o quiero ser distinto a como soy, aunque viva solo, pero, eh, es cuando pide la ayuda. Porque esta enfermedad es la única enfermedad que es diagnosticada por el propio paciente, que no es diagnosticada por nadie más. Ok. Ok. Híjole, pues, eh, qué padre el tema, me, me gusta, porque puede, eh, uno evitarse vivo, si lo, si lo descubres en la juventud, y te vas a evitar miles de, de problemas, ¿no? De hecho, hay gente que ha llegado de escasos diecinueve años a la agrupación y ha permanecido hasta la fecha. Ok. Que tienen muchísimos años y que se han evitado y que le han evitado a su familia en muchos, muchos problemas. No quiere decir con esto que Alcohólicos Anónimos sea, como dice ahí, la panacea o que sea un seguro de vida que te va a inmunizar contra los problemas o contra el propio dolor incluso. Van a llegar a las famosas pruebas de ácido, a veces en forma individual, a veces a la familia en general. Pero si tienes unas herramientas de las que quiero mencionar ahorita, que son cómo trabaja el programa a través de doce pasos, es como vamos a lograr saber manejar las situaciones que se vayan presentando. Y pues nuestros doce pasos se reducen en cinco puntos básicos. Ok. Que son admisión del alcoholismo, que se necesita el propio paciente admitir que tiene un problema, derrotarse. ¿Eso es el paso número uno? Bueno, sí, van extractados en cinco puntos básicos. El siguiente punto, pues es el análisis de la personalidad, o sea, por qué soy como soy, quién soy. Y quiero decirte algo más, Yasmín, que en realidad a la máxima que puedo aspirar yo como ser humano, aparte de servirle a los demás, es el conocimiento de mí misma. Alcohólicos Anónimos maneja la filosofía socrática, que es el conocimiento de mí misma. Y la catarsis, o sea, ¿qué pasa cuando ya sé quién soy? Tengo que decírselo a alguien más. Ok. ¿Para qué? Para comprometerme de alguna manera que esos cambios se realicen. Y entonces hacer el punto que sigue, reajustar mis relaciones personales e interpersonales. O sea, mientras yo siga actuando y nada más haya dejado de beber y siga actuando de la misma manera, significa conformarse con el salario mínimo, tapar la botella, nada más. Ok. Pero las actitudes siguen siendo las mismas y a eso tenemos un… hay cooperación con la comunidad profesional. Y un psiquiatra muy estudiado sobre estos asuntos, el doctor Elizondo, lo maneja como el síndrome de la borrachera seca, cuando actúas exactamente igual, cuando aspiras nada más a la abstinencia, más no a la sobriedad. Porque la sobriedad significa moderación en todos los asuntos. A ver, más despacito, ¿qué diferencia hay entre sobriedad y…? ¿Y cuál fue la otra? Abstinencia. Abstinencia. ¿Quieres contestar? Efectivamente, la sobriedad la logramos cuando nuestros juicios en las actitudes han cambiado. Entonces, eso es lo difícil porque podemos autoengañarnos, podemos autoengañarnos y decir, yo ya estoy curado. Y qué pasa, que después podemos estar otra vez en las mismas condiciones. Entonces, esa es una de las cosas que, pues, que no podemos dejar pasar. Fíjate que nosotros pensamos siempre que andar bebiendo es disfrutar la vida. No nos damos cuenta que estamos haciendo daño a las gentes que más queremos y que más nos quieren. Entonces, esa es una de las cosas. Y no nos damos cuenta hasta que llegamos a un grupo de alcoholistas. Bueno, ahí es cuando tienes el problema, por ejemplo, ¿no? A ver, yo me tomo una y listo. Yo no tengo problema de alcoholismo. Me tomo dos y es más, ni a la segunda llego ya con una. Suficiente. Fue para acompañar la comida, un vinito, dos vinitos y listo, que a gusto y ya está ahí. Es cuando te conviertes en un bebedor social que no das problema. ¿Dónde empieza, para que nuestros radioescuchas sepan, ¿dónde empieza un problema? Bueno, cuando no nos damos cuenta que estamos afectando a otra gente y seguimos ingeriendo. Cuando empezamos a hacer desastre. Cuando empezamos a hacer daño. O cuando no puedes controlar ni la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, el veinticuatro, el cuarenta y ocho. Exactamente. Decimos nosotros, una no más, una más, y se amanece uno con una más. Ok. Es la última. Y es la última. Ahí ya tienes un problema. Claro. Así es. Ya no podemos detenerlo. Cuando también te gastas, perdón, cuando también te gastas el dinero de la familia, por la ingesta. Ok. Cuando no puedes parar, lo decían ahorita. O sea, todo eso es cuando ya detectas el problema. Y ahorita decías que la diferencia, pues la abstinencia es nada más tapar la botella. Ok. Pero tus cambios siguen siendo exactamente la misma locura que cometías borracho, la sigues cometiendo sin beber. Oye, pero dice por ahí que de músicos borrachos, ¿cómo dice? De músicos y locos todos tenemos un poco. De músicos y locos todos tenemos un poco. Oye, dice aquí una pregunta en nuestro Radio Escuchas. Una persona que no causa conflicto ni toma el grado de emborracharse, pero diario bebe una cerveza, por ejemplo, sin falta cada día, ¿se considera alcohólico? Lo que pasa que no nos damos cuenta. Ajá. Entonces, podemos estar bebiendo y esto va creciendo, pues. O sea, cuando menos pensamos ya somos problemas. Ah, ok. Eh, problemas. Ok. O sea, no, no es que siempre vamos a ser sociales. O sea, el alcoholismo va creciendo y no nos vamos a crecer. Entonces, yo creo que en este caso, y a lo que entiendo es, si bebe una sola cerveza. Puede no ser alcohólico. Puede no ser alcohólico. Puede no ser alcohólico porque no está ocasionando ningún problema a la familia. Lo toma como un aperitivo, única y exclusivamente. Puede no ser. Ok, ya cuando empieza, si se toma otra cerveza, o con la cerveza esa se pone grave, quiere decir que ya está enfermo de sus emociones y ese es el problema. Exactamente. Ok. Puede ser una, pero que ocasione problemas en él y en su familia, puede llegar a ser. Porque aquí nadie, podemos decir, este sí puede, aquel no puede. Se tiene que autodiagnosticar. Sí, diagnóstica. También contamos, este, en nuestro programa y en nuestros cinco puntos básicos, la dependencia de un poder superior. Ok. Alcohólicos Anónimos no es un programa religioso. En Alcohólicos Anónimos están representadas todas las religiones, aún ateos y agnósticos, creyentes, no creyentes. Entonces, hay una libertad tal dentro de la agrupación que permite que esas opiniones no se viertan, aunque existe la gran libertad, esas opiniones no son vertidas dentro de un grupo de Alcohólicos Anónimos. Las cuestiones políticas, religiosas y demás quedan fuera, pero sí estamos reunidos de distintos tipos de seres humanos ahí, incluso socioeconómicos, de intelectos, desde el que llega sin saber escribir y que después se da cuenta de que ya aprendió y que hasta quiso estudiar una carrera. Es tal su recuperación que hemos visto esos milagros, porque al final de cuentas, Alcohólicos Anónimos es ese milagro y el último punto es trabajar con otros. Y ahí es donde se trabaja fuera y dentro del grupo. Fuera es lo que estamos haciendo ahorita, transmitiendo este mensaje. Dentro, pues, es ayudar a la persona que ha llegado y a una de las personas que se tienen tiempo dentro de la agrupación. Esa, nuestro cofundador, porque fue un médico y un corredor de bolsa, quienes fundaron Alcohólicos Anónimos, iniciaron Alcohólicos Anónimos, y él reducía, uno de ellos reducía este programa en dos palabras, amor y servicio. Ok. Y dice nuestra literatura que el alcohólico no necesita ser disciplinado por nadie, que ya tenemos dos grandes. Por uno mismo nada más, como todo mundo, ¿no? Ya tenemos dos grandes disciplinarios, dice, el gran sufrimiento con el que se llega y el gran amor que se encuentra dentro de la comunidad. Híjole, qué chulada, ahorita que me están platicando todo esto, qué chulada no tener el problema. Qué bonito no tener el problema, todo lo que se evita uno, ¿no? El sufrimiento, el dolor que esto conlleva de tener una enfermedad del alcoholismo y en lo que puede desencadenar y en lo que puede terminar. Porque he escuchado que hay dos, tres formas de terminar en doble A, ¿no? ¿Cuáles son? Mira, nosotros... O sin doble A más bien, ¿no? Les compartimos a las personas que van llegando, que no saben que el alcoholismo es una enfermedad, que podemos llegar a... Hay unos que pierden familias, hay otros que pierden trabajos, otros pierden algún miembro de su cuerpo. ¿Por qué? Porque no sabían, pues, que el alcoholismo era una enfermedad. Entonces, en Alcohólicos Anónimos es lo que les compartimos, fortaleza y esperanza para que ellos puedan empezar a vivir diferente. Cuando nos invitas a un grupo de Alcohólicos Anónimos, lo único que puede pasar es que dejemos de beber y empecemos a vivir una vida nueva. Bueno, hemos conocido a muchas gentes que no tuvieron la misma suerte de nosotros. Perdieron la vida creyendo que disfrutaban. Entonces, así es de fácil esto. Híjole, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte y qué bonito tener un lugar donde se pueda dar este tratamiento y hasta donde sea, no tiene un costo. Exactamente. Yo en el enunciado inicial decía que nos mantenemos con nuestras propias contribuciones sin recibir contribuciones de fuera. ¿Y por qué esto? Porque al recibir contribuciones de fuera, otras personas tendrían derechos sobre nosotros, sobre el grupo. El grupo no son las paredes, somos los seres humanos. Es como en un hogar, cuando tú aceptas contribución de alguien más, pues estás aceptando que opines sobre tu hogar. Igual pasa lo mismo aquí. Entonces, personas como yo que no hemos recibido contribuciones de fuera por casi toda la vida, pues yo no puedo permitir que alguien vaya a mi hogar a decirme qué hacer y cómo hacer las cosas. Ok. Solamente que yo se lo permita. Si no, absolutamente. Muy bien. Perfecto. Entonces, la invitación es para que vayan. Estaba el grupo en una parte y ahora está en otra parte. Efectivamente, cambiamos de dirección en Avenida Sonora y Segunda Este, parte alta. Segundo piso. Ahí estamos, existe otro grupo que está a un costado del gimnasio, es el grupo No Amanecer. Ellos se reúnen lunes, miércoles, viernes, de ocho a nueve y media. El grupo minero se reúne martes, jueves, sábado y domingo. Los primeros tres días es de ocho a nueve y media y el domingo es a las doce. El otro grupo que tenemos está atrás de la Escuela Ford, es el grupo Nueva Vida. Ellos están martes, jueves, viernes y domingo. Los primeros tres días de ocho a nueve y media y el domingo es a las seis de la tarde. Entonces, son los únicos tres grupos que están ahorita ayudando a las personas que gusten, que vivan cerca o que puedan ir de cualquier lugar. Nos vamos a estar esperando y ojalá, ojalá que podamos. Que vayan, que vayan y que aprovechen, que aprovechen. También, sobre todo, a ver, después de la pandemia y que quedaron estos grupos, es fabuloso tener grupos de autoayuda, donde poder ir a hablar del problema de, ahora sí que de salud que tienes, es una enfermedad. Y donde todos están batallando con la misma enfermedad y sanando de la misma enfermedad, ¿no? ¿Algo que deseen agregar? Porque en realidad el enfermedad del alcoholismo, ya cuando se tiene un programa, más que verlo como un problema que sí existió y que puede seguir insistiendo, existiendo, perdón, si yo no le pongo acción al programa, que son los doce pasos. Entonces, más que eso, es para mí o para lo que yo he escuchado, es que es una bendición que ha llegado a la vida de ese hogar. Ok. Se han salvado muchas familias, muchos hogares, gracias al programa. Y eso pienso que ya es algo excelente para cualquier ser humano. No hay que despreciar lo que no se conoce. Eso es bien importante. Ir, probar, ver, ir unas veinte juntas, unas cien juntas, y luego ya deciden a ver si sí les gustó o no. Exactamente, Yasmin. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahorita, si gustan, Víctor, que nos den las direcciones de nueva cuenta de los tres grupos y lo vamos a subir a las redes sociales, si les parece bien. Sí, perfectamente, pues la gratitud es de nosotros hacia ustedes por habernos regalado este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy agradecidos, muy agradecidos también con ustedes de que pasen el mensaje a la comunidad y que ojalá que mucha gente llegue a Alcohólicos Anónimos. Gracias.